¿Qué es la salud de Jaime González? ¿Qué es la salud de Jaime González? ¿Qué es la salud de Jaime González? En algunas comunas de nuestro país han decretado la obligación de usar mascarilla en espacios públicos. Yo quiero sugerir que la gente, no quiero obligar, que la gente tome esta conducta libremente porque estamos hablando de adultos, de gente que ya debe tener la conciencia suficiente para darse cuenta que esto es, está muriendo gente todos los días. Usted lo ve en las noticias, mil, dos mil personas diarias en algunos países como Estados Unidos. Y esto no llega al pic en Chile, por lo tanto se nos avecina una situación muy difícil. Entonces yo invito a que la gente tenga conciencia y tenga la conducta adecuada de usar la mascarilla en forma voluntaria. Esa es mi disposición a que usted tome todos los recaudos necesarios para cuidar su salud y la de sus seres queridos.